Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde el 7 de octubre, la prensa de casi todo el mundo informa a diario sobre lo que está pasando en Gaza y la mayoría de ellos intentan explicar lo que está pasando de una manera imparcial o directamente posicionándose con Israel. Y son un poco los medios de comunicación los que hablan de los asesinatos, de los actos genocidas que está llevando Israel a cabo dentro de la franja de Gaza y también en Cisjordania. Y luego también en Líbano, Siria y los otros de Golán y demás. Pero enfocándonos un poco en Gaza, todo lo que está llevando a cabo actualmente Israel. A la hora de hablar de una posible solución, distintos políticos como Biden, Pedro Sánchez, el propio Guterres, hablan de la solución de dos estados. Un estado de Israel y un estado palestino. Y al apostar por la solución de dos estados, cuando se habla del estado palestino, irremediablemente se está hablando de legitimar la autoridad nacional palestina y de elevar su estatus a una clase de estado. Pero claro, estos mismos políticos no explican a la gente lo que es la autoridad nacional palestina y su verdadera naturaleza. Así que, para hablar sobre la autoridad nacional palestina y demostrar su verdadera naturaleza y carácter colaboracionista, pues he traído a un viejo conocido del canal, a Tajer Ali, de Al-Yudur y Samidun, que ya estuvo anteriormente en el canal a pocos días del 7 de octubre. Y bueno, le he vuelto a invitar para que nos hable un poco acerca de lo que es y lo que representa realmente la autoridad nacional palestina. Muchísimas gracias, Tajer, por volver al canal. Ya sabéis que tenéis la puerta abierta a Replaneta para todos vosotros y sobre todo para hablar sobre Palestina y dar, cómo no, esa versión que no se cuenta en los medios de comunicación. Entonces, Tajer, si te parece, vamos a empezar desde el principio, ¿vale? O sea, sobre la creación de la autoridad nacional palestina. Entonces, la pregunta general y obligatoria, ¿no? ¿Cuándo y por qué? Se crea la autoridad nacional palestina. La autoridad nacional palestina se crea en 1994, como consecuencia de los acuerdos de Oslo, que van a ser un año antes, en 1993. Supuestamente, y en base a la declaración de independencia que había hecho la OLP, ya dirigida completamente por Fatah en Argel en el 88, pues empieza a dar cuerpo, pactando con Israel, a dar cuerpo a este supuesto Estado palestino en tierras palestinas. En realidad, lo que supone a grandes rasgos los acuerdos de Oslo es una traición total al pueblo palestino. Una traición que ya se venía dando y que venía denunciando la izquierda revolucionaria palestina, pero que, digamos, en este momento se termina de traducir, de escribir sobre el papel que la autoridad nacional palestina, digamos, que se convierte en una externalización de la represión de Israel, se convierte en un ministerio de asuntos indígenas, como habían sido las autoridades tipayas para los británicos en la India, o, bueno, pues las jefaturas indias en las reservas en Estados Unidos, digamos, los batustanes en Sudáfrica. Digamos que se busca la cooperación de unas élites, de una burguesía nativa, para poder someter a las más populares del pueblo nativo que está siendo colonizado. Y esta es su naturaleza y esta es la razón de ser. Creo que es muy importante señalar, para que se entienda, cómo se articula dentro de la lucha de clases, que cuando se firman los acuerdos de Oslo, que van a dar paso a la autoridad nacional palestina, lo que está ocurriendo en la tierra de Palestina es la primera intifada. Es decir, aunque luego se ha intentado vender como una forma de resarcir a los palestinos que se están movilizando por sus derechos, su significado es frenar todo aquello, es frenar la intifada por la potencia que tenía organizada desde los comités populares, desde la base, donde se organizaban, digamos, todo lo que tenía que ver con la educación, lo que tenía que ver con el consumo, las huelgas generales políticas masivas, la lucha contra la represión, etc. Digamos que su significado es atajar e intentar paralizar la revolución palestina. Además, cuando se firman los acuerdos de Oslo, en que, lógicamente, Israel esto también lo utiliza a su favor en el sentido de, ves, es que nosotros siempre hemos querido la paz, hemos ofrecido la paz constantemente y los palestinos no han querido nada. Y Oslo se queda ahí como una especie de mito, que forma parte de la retórica sionista, porque además algunas de las condiciones que intenta imponer Israel son, por un lado, intragables, o sea, inaceptables para un verdadero revolucionario palestino, porque, por ejemplo, Israel no se compromete siquiera a detener los asentamientos. Entonces, ¿la Autoridad Nacional Palestina qué clase de competencia recibe gracias a este acuerdo? La Autoridad Nacional Palestina, sobre todo lo que consigue es que estas élites que ya se hallaban en Túnez, completamente desvinculadas y aisladas de la realidad del pueblo palestino, que habían sido derrotadas en el 82 en Beirut, lo que consiguen es volver a casa en muy buenas condiciones y empezar a repartir con la burguesía israelí algunos trozos de pastel. Lo que se vende también para intentar, digamos, mantener una especie de paz con limosna al pueblo palestino es crear el funcionariado de la Autoridad Nacional Palestina. Muchas personas realmente que no tienen ninguna posibilidad de ingresos se van a hacer funcionarios. Y sobre todo la ONGización de la sociedad. Traspasar toda la resistencia de los comités populares, todas las iniciativas revolucionarias, a ONGs financiadas desde el exterior, lo cual también da la posibilidad a mucha gente que pasa hambre de comer, pero que intenta minar esa resistencia. Bueno, digamos que se convierte principalmente una burguesía palestina, se une a la burguesía israelí para poder explotar a los trabajadores palestinos en su porción de pastel. Las competencias que tiene realmente no son ninguna, porque son todos, digamos, siempre que no quiera operar Israel directamente. Se reparten los territorios de la Cisjordania ocupada en territorios A, B y C. Algunos se supone que solo pueden ser, solo puede intervenir la Autoridad Nacional Palestina. Otros es un mixto en el que el campo civil va a ser la Autoridad Palestina y el policial militar va a ser de Israel. Y otros son directamente ya colonias completamente dirigidas por Israel, ya sobre el papel, ¿no? En la práctica, pues Israel opera en todo. O sea, bueno, la Autoridad Nacional Palestina tiene una policía y unos servicios de seguridad cuya función es que, cuando Israel va a intervenir, la policía palestina se retira. Tiene, digamos, la facultad y el deber de reprimir a los resistentes palestinos, de dar toda la información sobre estos resistentes a Israel, incluso de gente que se organiza políticamente, sin tampoco ser necesariamente órganos de resistencia, ¿no? Bueno, digamos, pues es que es la definición de una autoridad cipaya completamente, un Ministerio de Asuntos Indígenas. Además, seguramente habrás escuchado, ¿no?, por parte, sobre todo en redes sociales, por parte de muchos sionistas, ¿no?, que, bueno, la creación de la Autoridad Nacional Palestina es como, bueno, un intento de llegar a algo con Palestina, pero claro, lo que se omite realmente es que lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, que el papel colaboracionista de la Autoridad Nacional Palestina es que es patente. O sea, además, otra cosa, que desembaraza a Israel de cierta represión que hay que realizar en ese territorio. Es decir, Israel puede estar incluso a otras labores, como puede ser la extensión o la conquista, lo que ellos llaman Eretz Israel, ¿no? Y, mientras tanto, en esa parte, que ese ente colaboracionista, que es la Autoridad Nacional Palestina, pues, realmente les ahorre ese trabajo, ¿no? Entonces, creo que la gente ya sabrá cuál es la respuesta, pero me gustaría que desarrolles un poco, ¿no?, si en algún momento la Autoridad Nacional Palestina ha representado al pueblo palestino y si se ha acercado en algún momento a ser alguna especie de gobierno palestino. Bueno, por supuesto que no. Como ya hemos ido introduciendo, la OLP, cuando es derrotada en el Íbano y va al exilio en Túnez, pues, de una forma, pues, también natural, abudiza esa desconexión que tiene sobre el pueblo palestino, ya no solo ya de toda la diáspora, sino sobre todo el pueblo palestino que sigue viviendo en la Palestina histórica. Es en ese momento cuando la derecha palestina toma el control, el ala más burguesa, y empiezan las negociaciones. Primero van a ser en Madrid, en 1991, dirigida por gente que quería claudicar, pero, digamos, de un cariño más intelectual, gente más lista, que había estudiado en Estados Unidos, que se conocían las triquiñuelas de las negociaciones, e incluso personas que sí que tenían, aunque fuera ingenuamente desde su análisis burgués de la realidad, sí que tenían la voluntad de pensar que al menos iban a liberar una parte de Palestina y que iban a detener de alguna forma la colonización y iban a conducir a algún tipo de futuro de justicia, ¿no? Ya te digo, muy ingenuamente. Y yo creo que luego la mayoría incluso se dieron cuenta. Mientras está pasando eso, la dirección de la OLP, dirigida por la derecha de Fata, con ya se centrará Fata a la cabeza, lo que hace es un giro de timón, intenta adelantar a estos intelectuales que parece que le están comiendo la tostada o robando protagonismo, y pues acaba con unos acuerdos muchísimo peores que los que se estaban negociando, que ya de por sí era una renuncia imperdonable, ¿no? Bueno, como ya hemos dicho, pues instala la Autoridad Nacional Palestina en 1994, pero nunca ha sido legítimo, nunca ha contado con un apoyo que se pueda decir de las masas, porque no está demostrado, y yo creo que, bueno, el hecho de que apenas seis años después se está ya la segunda intifada, yo creo que ya es una señal importante, pero bueno, tampoco ha sido un gobierno, porque dependía de ello el reconocimiento del propio Israel, ¿no? De estos acuerdos de Oslo lo que se sacaran fue que la OLP reconocía a Israel, pero Israel lo único que reconocía era que el interlocutor válido para el pueblo palestino era la OLP, lo mismo que venían reconociendo la mayoría de los países en el tablero internacional, o sea, ni siquiera reconoció nada que fueras en Palestina y jamás lo iba a reconocer, supuestamente él iba a reconocer a los cuatro años, ya se vería con una serie de condiciones que evidentemente nunca se iban a dar. Como nunca ha tenido ningún tipo de poder real, pues no se puede hablar de que sea un gobierno y desde luego la legitimidad, yo creo que la praxis demuestra que tampoco la ha tenido. Si bien pues con este sistema clientelar ha podido tener algún tipo de base de apoyo, pues esto con el paso del tiempo se ha ido desintegrando, hasta que hoy en día yo creo que pocas personas encontrarán que se sientan representadas, incluso según las encuestas que hacen empresas occidentales sobre el terreno, el prestigio que les quedará ya hace unos años que desapareció completamente. Además, otra de las cuestiones que igual tenemos que recalcar es la cuestión de que nos dicen que hay una especie de democracia porque hay elecciones y demás, cómo funciona todo este tema de la elección de distintos candidatos y demás dentro de esa Autoridad Nacional Palestina. Siendo la ficción de que pudiera ser un Estado para entendernos y ver cómo funciona políticamente la Autoridad Nacional Palestina, diríamos que es una especie de dictadura donde Mahmoud Abbas tiene absolutamente el control de los tres poderes. La última es que se presentó a las elecciones, creo recordar que fue en 2005, fueron las últimas elecciones presidenciales y, bueno, ostenta absolutamente todo el poder y es que después de eso se dieron las elecciones de 2006 que ganó Hamas y desde entonces, quitando pues algunas elecciones en ámbito local, no se han vuelto a reproducir. Siempre se ha intentado amagar con hacerlas y luego por diferentes circunstancias se han ido aplazando. Creo que también es muy relevante para entender que no todo es fata que cuando se iban a hacer las elecciones en 2021, si no recuerdo mal, que al final no se hicieron por la candidatura del partido que está en el poder, el partido que dirige Mahmoud Abbas, se iban a presentar cinco diferentes. O sea que no es, afortunadamente, para la resistencia y para el pueblo palestino, no es un ente monolítico y ya no es que Mahmoud Abbas no represente a todo el pueblo palestino, por supuesto, sino que tampoco representa las propias bases del partido que mayoritariamente incluso le han pedido la dimisión desde comunicados de oficiales de las fuerzas de seguridad hasta las bases de los mártires de Al-Aqsa, etc. Por cierto, mencionar que es importante que la Autoridad Nacional Palestina, a diferencia de lo que es la OLP, nunca aspira a ser la voz del pueblo palestino, en realidad aspira a ser la voz de lo que gestiona. En el mejor de los casos, el gueto de Gaza y los batustanes de Cisjordania nunca habla por los palestinos del 48 ni por los palestinos de la diáspora y ni siquiera lo intentan. En principio, está claro que simplemente solo son elegidos y elegibles personas que vivan en esos pequeños territorios de la Palestina histórica. ¿Y tú ves alguna diferencia de la primera creación de la Autoridad Nacional Palestina con Arafat y demás y lo que hay ahora con Abbas o es prácticamente lo mismo? Dentro de que fue, pues digamos, la edificación, como ya hemos dicho, una autoridad y vaya, yo creo que sí que se ve como ha ido degenerando cada vez más, ¿no? en el desprestigio, pues los casos escandalosos de corrupción, la incapacidad, la represión, como han pasado a asesinar a resistentes palestinos, como han llegado a asesinar a, por ejemplo, a Nisar Banat, un periodista que era bastante crítico, digamos que sí que ha ido cambiando bastante a peor. Yo creo, muchos palestinos creemos, que ya será Arafat en un momento dado, llega a ser consciente del error histórico que ha cometido y que esa es una de las causas de su asesinato, ¿no? encubierto bajo una especie de muerte natural, que el peligro a que con su prestigio pudiera redirigir un poquito la cosa. Y para que la gente se aclare, ¿no? y vea realmente la actitud colaboracionista, porque estamos hablando mucho de esto y la gente dirá, bueno, ¿pero qué ejemplos van a poner o por qué hablan de colaboracionismo? Bueno, pues me gustaría que hablaros un poquito de ciertas acciones ya concretas que demuestran, ¿no? ese colaboracionismo, ese cipayismo, ¿no? Por parte de la Autoridad Nacional Palestina para con Israel, ¿no? Pues desde que si tú haces una asociación en Cisjordania, la Autoridad Nacional Palestina va a dar esos datos a la autoridad colonizadora para que sepa quién se está organizando en la sociedad civil y, bueno, si es que hay unas elecciones en una universidad, si no le gusta cómo sale, si los estudiantes son muy revoltosos, pues te van a detener, no hay ningún tipo de libertad de expresión, pues como hemos contado, vamos a reprimir a periodistas incluso con resultado de muerte, reprimir manifestaciones a tiro, reprimir entierros de mártires palestinos, reprimir también a tiros, encarcelar a los militantes de la Guardia de los Leones que de alguna forma están ocupando ese terreno que no ocupa la Autoridad Nacional de Palestina de defender a los palestinos de los ataques de la ocupación, cómo les detienen, cómo incluso históricamente han llegado a hacer muchas entregas a Israel, como el propio Ahmad Sadat, el secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, como es la propia Autoridad Nacional Palestina la que le encarcela, la condena de haber asesinado a un ministro israelí, como los israelíes solo tienen que ir a la cárcel a secuestrarlo y llevarse a una cárcel israelí que es donde se está pudriendo desde entonces, o sea, digamos que en todos los campos está al servicio de Israel. También hay que decir que es importante que hayamos introducido mucha gente que es funcional de la Autoridad Nacional Palestina porque le da la posibilidad de tener unos ingresos y también nos libra de la posibilidad real de una guerra civil el hecho de que no es un ente monolítico, como muchas acciones de la resistencia parten de personas que en principio están en las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina, como se consiguen armas por esa vía, como, bueno, digamos que hay una cierta permeabilidad y que no todo el mundo es igual de corrupto, como esta corrupción la encontraremos pues, digamos, en los mandos altos más conectados con la alta burguesía, como los mandos y cuadros medios del funcionariado pues va a haber un poco de todo en función de la dignidad, en función de los vínculos económicos que tengan y como la gente de calle, la gente de masa por lo general es pues completamente patriótica y completamente contraria a este supuesto presidente y a su régimen. Sí, o sea, yo muchas veces no la experiencia que tengo con la gente al hablar de la autoridad nacional palestina yo siempre les comento para ver, pero si la autoridad nacional palestina directamente o sea, ha hecho ese trabajo sucio a Israel en muchos de los casos han ayudado a detener el ejemplo que te has puesto literalmente lo encierras en una cárcel luego Israel lo tiene muy fácil lo coge de esa cárcel y lo lleva a una cárcel israelí y que se pudran ahí o sea, eso tiene que hacer pensada a la gente para cuando vemos políticos occidentales tan importantes como Biden o el propio Pedro Sánchez hablar de solución de dos estados la gente es que le tiene cara a la nariz una cosa o sea, si este tipo de gente habla de solución de dos estados se reúne con Abbas tiene supuestamente a la autoridad nacional palestina en buena consideración para ellos para Biden y Pedro Sánchez me refiero a este tipo de gente nosotros nos tiene que hacer pensar eso si se apoya a esta gente estos políticos a la autoridad nacional palestina automáticamente nosotros no deberíamos de apoyarlo o sea, lo apoyan por intereses porque es que si no, no lo harían o sea, no vamos a ver a Pedro Sánchez apoyar a la resistencia palestina o a Biden y si lo haría nos tendríamos que preocupar es que ha habido un volantazo en la dirección de la resistencia palestina si se da eso lógicamente eso tiene que hacer pensar un poco a la gente que sigue un poco lo que está pasando y sobre todo los que apuestan por el tal vez porque no tienen mucho conocimiento por resolución de dos estados y nos hemos enfocado bastante en Cisjordania pero claro hay que recordar que teóricamente cuando se crea la autoridad nacional palestina se crea para Cisjordania y Gaza y claro has mencionado antes las elecciones de 2006 de Gaza que ganó Hamas ¿qué papel de desempeño hay en la autoridad nacional palestina cuando Hamas ganan las elecciones? Otra cosa que es muy importante se me ha olvidado decir y quiero mencionar para no dejarnos en el tintero y que yo creo que también va a ilustrar lo que ocurre después es una propuesta concreta de Mahmoud Abbas en el año 2012 cuando habla de puede hablar de los dos estados y de un estado palestino a su medida y él propone que ese vacío de la seguridad lo cura la OTAN es decir que haya un estado palestino desmilitarizado con la seguridad a cargo de la OTAN es decir como la burguesía nativa planea su su explotación a cambio de dejar el imperialismo tranquilo sabiendo que la base imperialista iba a seguir sin alterarse y es en ese mismo sentido en que cuando jamás ganan las elecciones legislativas el imperialismo le dice a a a la ANP oye jamás ha ganado pero no le dejéis hacer una reestructuración en las leyes para alterar la representación y con todo pues no están dispuestos a hacerles nada de nada de poder digamos que con el patrocinio de Israel y de Estados Unidos y socios dan un golpe de estado para que jamás no acceda a ninguna cuota de poder de las que legítimamente ha ganado en unas elecciones limpias en unas elecciones que se podrá criticar de que no participó todo el pueblo palestino pero al menos el que tenía que gobernar desde luego y en las propias reglas que aceptaron las partes y todas las facciones de la OLP y jamás las aceptaron pues ganó limpiamente y jamás pues tuvo que por la fuerza reclamar lo que había ganado en las urnas porque por la fuerza se lo estaba negando como en estos momentos lo que hace la autoridad nacional de la Palestina derramarla en este caso la de la autoridad la de Mahmoud Abbas lo que hace es pues ser una palanca del imperialismo para intentar que el pueblo palestino no se pueda pronunciar en un sentido contrario que pueda alterar el estatus quo y desafiar a los propios intereses imperialistas en la zona y en qué momento llega al fin y al cabo porque has mencionado de que jamás dice bueno nosotros hemos ganado las elecciones se nos impide por la fuerza ejercer nuestro derecho a la gobernanza y entonces cuando llega ese rompimiento entre literalmente Gaza ser literalmente un gueto administrado por ellos y Cisjordania otro ente palestino cuando llega ese momento pues hay un bloqueo internacional ninguna de las de los demócratas del mundo los países en el jardín europeo en Estados Unidos reconoce los resultados electorales ni están dispuestos a que jamás sea interlocutor en Gaza desgraciadamente pues hay algo parecido a guerra civil entre entre Fatah y jamás se abrirán heridas que costará que costará unos años cerrar y bueno que siempre estará ahí una historia pues muy triste de la historia palestina y pues se queda como digamos pues un ente completamente aislado ya no de del resto de de la autoridad nacional palestina sino bueno aislado completamente del mundo ¿no? con el bloqueo de tierra, mar y aire donde se impide el acceso por tierra prácticamente y Raed se asegura a través de Egipto que las comunicaciones que hay entre Gaza y Egipto también estén cerradas por supuesto el aeropuerto de Gaza completamente destruido inoperable y el puerto de Gaza no puede acceder no puede acceder nada ¿no? como se va a producir pues los 17 años que llevan los gazatíes de beber agua contaminada de no tener acceso a las comidas a los alimentos más básicos de no tener acceso a medicinas de no todo esto antes del 7 de octubre no tener ningún vamos no tener ningún ningún futuro ninguna posibilidad de desarrollarse ni de moverse libremente ¿y en ningún momento en ningún ningún momento ha pretendido la autoridad nacional palestina hacer algo por acercarse o intablar alguna conversación en torno a jamás se engaza no ha hecho absolutamente nada en todo este tiempo? el problema es que la propia naturaleza de ser de la autoridad nacional palestina es precisamente ser pues un pilar del imperialismo en la zona y ser una ayuda para el colonialismo en el momento en que no lo sean pues deja de ser rentable y aquí pues se corta el grifo y algunos pues dejan de dejan de vivir muy bien es bastante frecuente en el tiempo que sobre todo auspiciado por países que más o menos pintan por ser propalestinos pues se haga una cumbre de unión de las facciones se hable de unión nacional se hable de reconciliación se hable de un programa de mínimos pero luego no queda absolutamente en nada y es bastante lógico que quede en nada porque por un lado está la resistencia y por otro lado están las fuerzas las fuerzas pipallas entonces entre fuerzas de la resistencia sí que pueda haber un programa de mínimos y que pueda haber un consenso pero con las fuerzas pipallas porque evidentemente uno de los requisitos de las fuerzas pipallas pues es seguir siendo una extremidad de la ocupación es no amenazar realmente el estatus quo y aspirando en el mejor de los casos a que la situación de genocidio apartheid pues sea un poquito más más suave y ahora yendo un poco más a los hechos más recientes desde el 7 de octubre hemos visto que la autoridad nacional palestina o sea ha brillado directamente por su ausencia y que solamente hemos podido ver meras declaraciones simbólicas quejándose en algunos casos en extranjeros sobre todo de los asesinatos cometidos y demás pero más allá tampoco ha ido entonces bueno a ver si nos puedes explicar qué papel está desempeñando actualmente la autoridad nacional palestina con todo lo que está sucediendo hoy indudablemente el 7 de octubre ha sido como uno de los resultados que ha tenido ha sido dejar en absoluto ridículo a la autoridad nacional palestina en el sentido de ejemplificar lo que ya los palestinos sabíamos que absolutamente no pinta nada de hecho que no tenga una traducción sobre sobre el terreno sobre lo que es la palestina digamos que artificialmente se le ha dado un poco de oxígeno con todo esto también a la autoridad nacional palestina desde el exterior porque ahora es cuando dicen cómo solucionamos esto llevamos un montón de tiempo sin acordarnos de que palestina existe pues vamos a reunirnos con Mahmoud Abbas vamos a ir a Ramallah vamos a hacernos fotos vamos a llamar a los embajadores vamos a ir de esta forma parece que están teniendo un papel o sea hace no hace ni dos años sobre todo a raíz del surgimiento de la Guardia de los Leones que yo era un ministro diciendo que es que los jóvenes nos ven pues como como si fuéramos como si fuéramos herramientas de Israel que es lo que son y no no tenemos ningún tipo de ascendiente sobre los jóvenes y esto es incontrolable ¿no? pues ahora digamos que se ha hecho como como más gráfico no tienen ningún papel de hecho es lamentable y ridículo como Mahmoud Abbas lo que está intentando es tenerlo ¿no? y decir que se sienten responsables de lo que pasa en Gaza que no están dispuestos a tomar el control de Gaza vamos imaginémonos tal y como está ahora su prestigio que van a van a Gaza a intentar gobernar a lomos de un tanque israelí ¿no? ya vamos es que ya sería se rompería del todo el hechizo pero bueno algo tienen que decir algo tienen que hacer y sus esperanzas van por ahí ¿no? y algunos fantasean incluso con ayuda del imperialismo intentar tomar por la fuerza tomar por la fuerza Gaza algunos incluso fantasean con eso pero bueno yo creo que es completamente imposible que la autoridad nacional palestina ya está completamente muerta que además no tenemos que olvidar con que parece que goza de buena salud Mahmoud Abbas es una persona muy mayor y en algún momento se va a morir por una cuestión biológica realmente es bastante anciano y a ver cuál es el satrapa que luego va a ocupar su lugar entre otras cosas porque se ha asegurado de rodearse de la peor gente y de la gente digamos que menos querida por el pueblo palestina y más señalada ¿no? si él jugaba con la baza aunque siempre fuera una persona un poquito extraña y oscura ya muchos sospechaban de él desde hace mucho tiempo pues al fin y al cabo sí que fue una persona siempre vinculada a OLP a la historia de la resistencia que estuvo en turno de hasta el final que volvió con Yasser Arafat y todo esto ¿no? pero ya los siguientes digamos que ese prestigio por osmosis ni siquiera les va a llegar además o sea el propio Netanyahu ya ha dicho ¿no? que que Israel no debe cometer el error de entregar Gaza a la autoridad nacional palestina o algún o algún ente palestino ¿no? sino que van a gobernar ellos ¿no? el famoso plan del día después que sacó a la luz Netanyahu ¿no? que eso también nos tiene que hacer pensar a muchos en el sentido de que Israel es que eso ni lo va a permitir es que es una es una utopía o sea realmente la solución de dos estados o intentar no sé darle más peso a este a este ente colaboracionista porque no tiene otro nombre en realidad es es fantasear queda muy bien de cara a políticos occidentales de que tienen una cierta parte de sensibilidad para con palestina pero ya está o sea le queda muy bien a Pedro Sánchez para para entrar en un interés de supuesto crisis diplomática con Netanyahu pero ya no vale para más puede utilizarlo Biden en manera para decirle a Netanyahu tú te estás pasando algunas cosas pero ya o sea no 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 es real o sea no es real que pretender que Occidente le vaya a dar gaz a la autoridad nacional palestina o vaya a convertir la autoridad nacional palestina en un estado palestino real es que no no es cierto no es cierto entonces antes has mencionado el tema de que hubo graves enfrentamientos en Gaza y demás y claro alguno puede pensar joder pero si ahora están todas las facciones unidas están luchando actualmente incluso Fatah está dentro de la resistencia palestina bueno ya me entiendes hay una sección de Fatah combatiendo es decir cómo se llega a esa unificación de fuerzas para sobre todo esa unión en la lucha que nosotros deberíamos aprender también mucho de ese ejemplo pero cómo se llega a esa unión y bueno y qué tiene y la formación de esa unión también que si sirve a modo de reacción contra la autoridad nacional palestina lógicamente sí yo creo que es importante antes de entrar en materia señalar un poco lo que es Fatah y que la gente entienda un poco por qué en algunos está con la resistencia por qué ya hemos dicho que se presentaron varias candidaturas cuando hubo el amago de hacer elecciones para entender Fatah en un sentido cercano al público occidental usando un ejemplo de la gran línea de Córdoba a la que habéis entrevistado también en este canal Fatah digamos que es algo así como el peronismo es como el peronismo y tiene muchas facciones y gente que ideológicamente es muy incluso incompatible como encuentras a gente pues incluso cercana a la izquierda revolucionaria y hasta la derecha burguesa más reaccionaria y colaboracionista esto hace por ejemplo que los mártires de Al-Aqsa aunque formalmente están vinculados de Fatah pero que son gran parte de sus bases son completamente contrarios a Mahmoud Abbas están del lado de la resistencia incluso han hecho un contracomunicado cuando los de Fatah han sido lamentables desde las direcciones con esto la unidad palestina se da por una necesidad por el contacto que hay por la praxis es lo que demanda la situación de alguna forma a pesar de todas las fricciones nace las cárceles que para nosotros es la universidad de la resistencia es ahí el mayor ejemplo donde se empieza a construir una dirección unitaria en torno a programas de mínimos y actuar como un puño como una sola voz y esto se va extendiendo a Gaza primero porque sean esas condiciones porque ahí la ocupación es diferente no entra y se puede desarrollar de alguna forma no como Cisjordania donde también hay resistencia armada pero es más difícil mantener porque quitando algún campo de refugiados que tenga la posibilidad de fortificarse y de resistir Israel y con ayuda del Torino Nacional Palestina puede entrar a todos los rincones y esa necesidad de resistir esa necesidad de existir como pueblo es lo que hace que las facciones se unan en torno al programa que es de resistir militarmente a la ocupación militar y a la colonización militar es atender a la realidad y seguir aguantando saber que no hay otra salida están todos encerrados en un campo de concentración como es Gaza y eso pues afortunadamente crea condiciones para que haya para que sea consciente de la necesidad de resistencia de resiliencia y de cooperación y de colaboración sabiendo que el objetivo es salir de Gaza a romper los muros y ante la creación de esa resistencia de esa unificación en la lucha ¿cuál ha sido la reacción de la Autoridad Nacional Palestina a todo esto? Pues la reacción de la Autoridad Nacional Palestina es intentar que Cisjordania no pase lo propio de hecho una de las cosas que más le atemorizaron de la guarida de los leones es que cuando es un grupo en principio que no ha escrito a ninguna facción pero cuando mataron a un dirigente resultó que estaba vinculado a la yihad islámica cuando mataron a otro dirigente resulta que eran comunistas del Frente Popular y de repente pues les empezaron a tremblar las piernas de ver lo que podía constituir ahí pues una unidad popular ¿no? un grupo popular de resistencia lo que está intentando es pues reprimir lo máximo posible para que no se den esas posibilidades si bajo el eufemismo de la cooperación para la seguridad da a la ocupación los nombres de las personas que se organizan aunque ni siquiera sea ya lo habíamos dicho para resistir ¿no? simplemente las que se organizan políticamente es porque tiene que evitar que el pueblo palestino haga lo que lo que ha venido haciendo siempre ¿no? organizarse popularmente para para resistir y esto es incluso antes de la colonización como en Palestina la propiedad de la tierra era grande rasgo digamos comunal se redistribuía cada pequeño periodo para que cada persona pudiera cultivar lo que pudiera plantar entonces había mucha tradición de organizarse desde la base mucha organización democrática en un sentido ágrata casi si queremos no hay esas estructuras de apoyo mutuo y esas estructuras de la comuna al fin y al cabo ¿no? en el sentido palestino y en la experiencia palestina y eso luego se traduce en todos los aspectos se traduce pues a los aspectos de la resistencia y la autoridad nacional palestina como una fuerza de la burguesía injertada artificialmente desde el exterior pues tiene que continuar ese papel de frenar todo aquello y uno de los hechos más recientes de la autoridad nacional palestina es que el gobierno palestino presentó su dimisión a Abbas y Abbas nombró primer ministro a Muhammad Mustafa entonces yo te quiero hacer la pregunta de si crees que la autoridad nacional palestina cree realmente o sea está convencido de que Estados Unidos la Unión Europea y los aliados a fin y al cabo de Israel van a defender la solución de dos estados y que por ello está adaptando totalmente ya la autoridad nacional palestina a los intereses de Occidente porque si la gente no lo sabe Muhammad Mustafa no es un señor cualquiera o sea este señor lo tengo aquí o sea trabajó trabajó en el gobierno de Kuwait y de fondo de inversión pública Arabia Saudí doctor en economía por la universidad estadounidense de George Washington en el Banco Mundial o sea no es un tío cualquiera ya vemos el carácter de este señor que algunos lo han considerado más tecnócrata pero bueno ya vemos cuál es su verdadero carácter de Muhammad Mustafa así que bueno si piensa realmente que la autoridad nacional palestina ya está literalmente adaptando se está adaptando para una posible solución de dos estados y que beneficie lógicamente a Occidente o al menos que no lesione los intereses de Occidente en la zona sí yo creo que sí creo que hay que tenemos con respecto a los dos estados tenemos que diferenciar dos cosas por un lugar en primer lugar la solución de los dos estados nunca va a ser una solución nunca va a ser viable por supuesto nunca va a traer la paz etcétera por cosas que ya hemos comentado pero no hay que descartar que se vaya a proponer que se haga e incluso que se intente esto ya la experiencia histórica ahí la tenemos hoy en día aunque da un remanente pues tenemos un Corea del Norte y un Corea del Sur antes tuvimos un Vietnam partido en dos tuvimos un Yemen partido en dos ahora tenemos un Sudán partido en dos cuando el imperialismo cuando la colonización ya no puede asegurar bajo ningún medio permanecer en el terreno intenta negociar esto se planteó incluso en Argel cuando de Gaulle antes de retirarse planteó la posibilidad seria de intentar dividir Argelia en dos la experiencia irlandesa cuando realmente ya no se puede sostener entonces si va a venir la propuesta seria de hacer dos estados y estoy seguro de que hasta por una parte importante de lo que quede de la colonia israelí incluso lo va a proponer con sinceridad no con sinceridad de que sea una solución no con sinceridad de que no vaya a intentar comerse territorios palestinos y árabes en cuanto en cuanto pueda pero digamos que va a ser va a dejar de ser con el avance de la resistencia y de la lucha va a dejar de ser una quimera para no hacer nada que es lo que es hasta ahora para intentar ser el plan de salvación de Israel y por eso ya lo están anticipando Borrell por eso lo está diciendo Estados Unidos en Israel de las élites pues también lo hablarán en la escena pero evidentemente en público no se puede decir porque electoralmente pues le vende muy mal y mucha gente se puede sentir defraudada y dejar de ser colón a irse como el casi millón que se ha ido ya pero va a ser sí que se va a poner la solución sobre la mesa porque el estado de Israel es inviable ya es inviable y como es inviable en el sentido de que no solo pueden vencer a la resistencia palestina sino que ni mucho menos podrían ganar una guerra contra Hezbollah como el Yemen es capaz de aislarles económicamente por el sur la resistencia iraquí es capaz de aislarles económicamente en el Mediterráneo lanzando misiles desde Irak solo les va a quedar realmente negociar pero ya en el sentido de súplica hasta que sean lo suficientemente fuertes para volver a las andadas además hay que tener en cuenta has puesto varios ejemplos Vietnam tenemos por ejemplo en Europa Alemania del Este y Alemania Occidental también el ejemplo y claro o sea es más si no me equivoco el propio programa que se acoja más habla por ejemplo de la posible constitución de un estado palestino pero no como un objetivo final o sea más bien en los términos de los que tú estás hablando que ya he visto en las redes sociales también de no ves hasta jamás claudica porque habla de dos estados no nos confundáis lo que está hablando jamás es precisamente en los términos que tú bien lo has explicado perfectamente o sea llegará un momento que por la fuerza de la resistencia palestina todos los aliados de Israel el propio Israel necesitarán un como decirte una balsa es decir un salvavidas y a ese salvavidas será lógicamente la solución de los estados bien entonces eso no hay que perderlo nunca nunca de vista porque si perdemos eso de vista y empezamos por ejemplo a meter en el mismo saco que ya lo único que faltaba a jamás con Fatah o sea o con la otra nacional palestina ya sería de chiste pero bueno hay gente que lo hace al ver al leer este tipo de comunicados o programas de manera infantil y sobre todo desde una perspectiva occidental y sin tener casi ni idea realmente de cuál debería ser estrategia y táctica posible o sea realmente alguno duda que por ejemplo la resistencia palestina está luchando no solamente bueno ahora en parte para resistir lógicamente pero más allá es decir para la destrucción del estado de Israel o sea cuando se dice desde el río hasta el mar no se dice por casualidad o sea se dice por algo no es porque quede bonito o porque no sé no se dice porque tiene una razón de ser esa frase esa máxima tiene un poder detrás refleja ese simbolismo de algo ¿no? y pero hay que tener en cuenta que puede darse el caso como bien has indicado tú ¿no? de que Israel de la fuerza de la resistencia Israel no tenga otra que ofrecer eso y ahí es donde por ejemplo la autoridad nacional palestina puede servir como la llave ¿no? como esa trampilla para el imperialismo para también ahogar porque además otra cosa quiero decir los sionistas si algo han demostrado a lo largo de la historia es que han sabido ser pragmáticos en todo momento por ejemplo la cuestión de la partición de la ONU o sea sí la derecha sionista más por no llamarlo literalmente fascista ¿no? Jabotinsky compañía esa gente no estaba de acuerdo con la partición pero Ben Gurion y todos decían bueno sí claro ellos sabían nosotros sabemos cuál es el objetivo pero bueno esto nos puede venir bien vamos a consolidar lo que hay y luego ya nos extenderemos y ese pragmatismo del sionismo no hay que menospreciarlo en ningún momento porque ha demostrado ser pragmático cuando va a por todas pero también cuando ha estado más encerrado bien y ahí eso hay que tenerlo muy muy en cuenta entonces ya para ir terminando la pregunta del millón debería disolverse la autoridad nacional palestina y si es así ¿qué entidad política debería sustituirla? evidente a ver debería disolverse a lo mejor es una cuestión es una cuestión filosófica bueno si tuviera algo de y la gente se disolvería sería muy bueno para la resistencia palestina que se disolviera porque además sería muy malo para Israel seguramente no se disuelva por eso o sea porque Israel lo necesita incluso aunque verbalmente digan que van a conquistar todo que van a seguir conquistando hasta Jordania como es su objetivo incluso a la red saudí conquistar más Siria Líbano hasta el río etcétera en el fondo lo siguen necesitando porque es mucho más barato el dinero que necesita para los presupuestos la autoridad nacional palestina para que ese aparato se siga manteniendo y siga calmando en la medida de lo posible que tener que asegurarse la represión de todos los territorios o sea eso realmente sería mucho más sería mucho más caro por las redes que tiene la autoridad nacional palestina etcétera o sea realmente Israel y Occidente ahora mismo no se pueden permitir que la autoridad nacional palestina desaparezca y como siempre hay gente dispuesta a que le llene el estómago voy a poner la mano pues yo me imagino que no que no no se destruirá incluso no se disolverá incluso vamos no descartes en el caso de que la resistencia gane posiciones pues chorradas como gobiernos en el exilio como en Yemen y cosas así es importante que sobreviva para el imperialismo la autoridad nacional palestina incluso si sacamos ya de la ecuación a Israel y si se consigue la descolonización total porque después de la colonización es necesario pasar al neocolonialismo es decir incluso aunque ya no estuvieran sobre el terreno los colonialistas sionistas necesitaría el imperialismo tener ahí un contacto con algunos nativos corruptos que estén dispuestos a asegurar que que palestina sigue ocupando el papel que le corresponde la distribución internacional de trabajo si esto último que has dicho es muy muy importante porque además va está encuadrado en la experiencia histórica que ha habido con muchas colonias de que si hay unas colonias que conquistan su independencia política más no económica y esto último creo que acabas de dar en la en la diana o sea si puede darse el caso de la total descolonización y la consecución de la independencia política palestina total pero claro y la económica eso la gente debería preguntárselo porque claro no dudéis en ningún momento que efectivamente Occidente sí que le interesaría que la autoría nacional palestina viendo además el historial que tiene será o sea para ellos el instrumento el mejor instrumento para poder seguir con un neocolonialismo es decir que le salga incluso barato al imperialismo la desaparición de un Israel vale o sea hay que entenderlo de esa manera y todas las triquiñoras que tiene el imperialismo porque a veces yo no sé no sé tú pero yo por ejemplo estoy muy en contra siempre mostrar al imperialismo como como un señor con una porra dando golpes no el imperialismo tiene muchas caras tiene una cara amable como hemos visto con una izquierda con una nueva izquierda muy belicista que supuestamente se preocupa por cuestiones sociales pero luego ya vemos la escalada belicista y la militarización que están montando en España mismo o en Alemania que también tiene un gobierno de coalición supuestamente de izquierdas ¿no? entonces hay que intentar concebir el imperialismo con ese carácter dialéctico a veces amable a veces majo pero siempre opresor siempre opresor pero que esa opresión no necesariamente es violenta per se a veces también es no violenta ¿no? entonces Tajer bueno no sé si ya para acabar quieres decir quieres decir algo antes de antes de que terminemos igual sería interesante hablar un poco de la exposición de Jamás por lo que has mencionado antes y bueno yo invito a la gente a que busque sus estatutos a 30 segundos en una búsqueda en Google y los leéis y sacáis vuestras propias conclusiones de por qué Jamás no habla de un estado en las fronteras del 67 ¿no? es cierto que tiene un artículo muy importante en el que habla de un estado como solución de consenso con Jerusalén como capital pero no lo podemos separar del resto del texto que dice que tiene que volver que tiene que retornar todos los refugiados a sus lugares de origen eso quiere decir que sea de Haifa Haifa que sea de Jaffa Jaffa aunque ahora se llame Tel Aviv al Naka a Galilea o sea eso simplemente ya haría que no fuera viable el estado de Israel la entidad colonial simplemente si hay unas elecciones pseudo democráticas pues porque somos mayoría poblacional ¿no? no sé hay que decir también que no reconoce en ningún momento a Israel ni se habla de reconocimiento israelí o sea quiere decir que contempla algo que puede ser pues problemático un estado palestino que en un principio no ocupe todo el territorio pero que se pone como meta la recuperar todo el territorio histórico con el retorno de todos los refugiados a sus lugares de origen etcétera o sea que no es cierto como bien ha señalado que sea algo parecido a lo que hizo la OLP dirigida por Fatah o a lo que pretende la Autoridad Nacional Palestina de Mahmoud a Paz o sea absolutamente no tiene nada que ver yo la verdad las veces que he leído esas cosas de las redes sociales o sea yo no sé si la gente ya directamente actúa con una con una clara intención de desprestigiar por desprestigiar o si es literalmente ignorancia no lo sé pero en ambos casos el resultado es fatal o sea el resultado es nuevamente condenar la resistencia intentando ridiculizar a Hamas o asociarlo a Basi y demás o sea que no es así que hay que entender también porque es muy fácil nosotros desde aquí hablar podemos debatir también podemos debatir en las redes sociales lo que queráis pero a la hora de la verdad cuando se está hablando de poder hay que tener en cuenta al menos si somos revolucionarios estrategias y tácticas vale o sea y los pasos intermedios que hay bien o sea yo creo que tú lo has expuesto de forma más clara no se podía haber expuesto la cuestión de un posible estado palestino junto conviviendo con un estado israelí ¿por qué lo dice jamás? no lo dice literalmente porque está justificando la existencia de Israel lo dice por una cuestión de pragmáticas y tácticas en el que ellos presuponen que han alcanzado pero ni siquiera no, no, no está completamente fuera de la ecuación la entidad sionista claro, claro efectivamente me refiero a que aún seguir existiendo de Israel me explico o sea ellos lo que plantean es bueno se puede crear un estado palestino y entendemos que por un momento habrá un Israel pero eso lógicamente con lo que has dicho tú con la llegada de refugiados o con la mayor fuerza que podemos llegar a tener como resistencia eso acabará desapareciendo que no es como los planteamientos que dicen los políticos occidentales o lo que sea no, son los estados que literalmente dos estados convivencia y perpetuamente no, no, no ahí se ve también ese carácter en el documento ese que me has mencionado antes de jamás que no es un reconocimiento en la frontera del 67 que por cierto que tampoco ya lo tratamos en el anterior vídeo pero tampoco entiendo partidos comunistas como pueden tener como solución volver a las fronteras del 67 no sé bueno cada uno sabrá nosotros creo que ya lo hemos expuesto bastante claro tanto en este vídeo como en el anterior que hicimos que no que no es factible entonces creo que si alguno tenía alguna duda realmente sobre lo que representa la autoridad nacional palestina creo que Tajero lo ha dejado muy muy clarito sobre lo que es por favor no os traguéis las falsas esperanzas y falsas ideas que vende el imperialismo respecto al supuesto estado palestino bien o sea a veces como ya dijo una vez Firas que lo trajimos al canal la geopolítica a veces es muy fácil si Estados Unidos está aquí tú tienes que estar aquí es la clase más resumida de geopolítica que me han dado en la vida y esto es así si Estados Unidos te está hablando de solución de dos estados a ti se tiene que encender las alarmas en la cabeza y decir eso no puede ser entonces bueno no sé si Tajero ahora sí si quieres decir algo ya para acabar y nos despedimos agradeceros de nuevo a ti y a todo el equipo contar con nosotros y el trabajo que hace el divulgativo de de marxismo del elinismo pues nada Tajero un abrazo también a ti y a todos los demás también que hacéis un trabajo enorme desmintiendo muchas de las falacias que que se suelta contra la resistencia palestina también invito a la gente a que esté bueno consiga las redes sociales y eso y que estén atentos a las distintas convocatorias que veo que subís bastante y constantemente además muy importante no dejéis de hablar de palestina porque eso es la muerte del pueblo palestino literalmente os invito a que acudáis a las charlas manifestaciones actos muy muy importante empaparos con la gente hablar con la gente y nada cámara lo vamos a dejar aquí ya sabéis si os ha gustado el coloquio dejarme un like si sois nuevos suscribiros al canal y seguidnos las redes sociales twitter, facebook, instagram y tiktok donde subimos contenido a diario o casi a diario así que nada camaradas un fuerte saludo a todos un abrazo a Tajer un abrazo un abrazo a Tajer también un abrazo a Tajer